¡Palma! ¡Vamos! ¡No la pueden ayudar a cantar, eh! ¡Mira bailar! ¡Bailar! ¡No, ahora se puede! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cante! ¡Más fuerte! ¡Morí, morí de esa pasión! ¡No pudo mala fuerza delitario! ¡Y así, así todo acabó! ¡Que se sobrejante tanto, corazón de rotos! ¡Ay, mira, qué cosa de rojo! ¡Que se sobrejante tanto, corazón de rotos! ¡Ay, mira, qué cosa de rojo!